Voy a explicar una cosa, esto no tiene que ver con la dureza o no la dureza, tiene que ver con una forma de vivir, el tipo es feliz yendo con su balde de lata, de chapa, al coso, mira, respira, tiene un buh buh buh, dos cuscuitos ahí ladrando, buh 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 buh. Yo creo que la persona es feliz donde nace, porque le gusta eso, boludo, tiene un hermano que entra a escena con un mate, toma Carlos, lindo che, si lindo, es otra cosa, es otra cosa, o no, acá todo apurado, todo apurado, pava eléctrica, che, para loco, eh, para, por eso, pimimos como el orto, boludo, pero no lo quieren decirlo, boludo. Como el orto, como el orto, como el orto, Gonzalo, como el orto, la conclusión es que vivimos como el culo.